De lunes a viernes, Carlos de Triana y Castelín Ramírez los esperan en A Puerta Abierta, de seis a nueve de la mañana. FM Joya, noventa y tres tres, el sentimiento que nos une. De nueve a doce del mediodía, el positivismo llega a FM Joya, con Auricano. De lunes a viernes, magia de mujer. FM Joya, el sentimiento que nos une. Carol Castillo es su mejor consejera en las tardes. Aquí entre los, de lunes a viernes, de catorce a diecisiete horas, por FM Joya. Noventa y tres tres, el sentimiento que nos une.